¿Qué es esa cosa? Vaya, parece un... ¡Sí! ¡Es un recipiente de jalea real! ¡Vaya! ¡Oh, Shelby! ¡Parece que hoy es tu día de suerte! ¡Se supone que esto puede darte muchísima energía! ¡No, esto está reservado para la reina! ¡Ah, bueno, da igual! ¡Nadie tiene por qué saberlo! ¡Vaya! ¡Día y noche trabajar! ¡Uno, dos! ¡No habrá que cuidar! ¿Pero qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Parecía Shelby, coronel! ¿Lo multamos por correr? Negativo. No parece el Shelby de siempre. ¡Vuelve aquí! ¡Vuelve! ¡Ahora mismo! ¿Qué te ha pasado? ¡He tomado jalea real y me ha recargado! Pero ese alimento se reserva para la reina de las abejas. ¿De dónde lo ha sacado? ¡Te lo enseñaré! ¡Dáos prisa! Sin duda esto es jalea real. Por lo que sé, se supone que da mucha energía. Pero puede ser peligroso para los que no somos abejas. ¡Soldado Arnie! ¡Soldado Barney! ¡Venid a probarla! ¡No me ha hecho nada! ¡A mí tampoco! Bueno, también es mi deber probarla. Pues, del 1 al 10 de energía, ¡estoy en el 11! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2! ¡Dejad paso! Día y noche a trabajar. ¡1, 2! La batera y tempran. ¡3, 4! Patrullados siempre estamos. ¡5, 6! ¡1, 2, 1, 2, 1, 2! ¿Qué os ha pasado? ¡Soldado Barney encontró jalea real! ¡Te da muchísima energía! ¡1, 2! Día y noche a trabajar. ¡3, 4! La batera y tempran. ¡Vuelve! ¡Madre mía! ¡Qué clase tan larga! ¡Me duele la cabeza! ¿Estás exagerando, ¿verdad? ¡En absoluto! ¡Tiene noche a trabajar! ¡La batera y tempran. ¡3, 4, 4! ¡Ya nos enfrentamos! ¡5, 6! ¡5, 6! Sabía que pasaría algo así. Estoy tan agotado que estoy empezando a alucinar. Me temo que esto no es una alucinación. Acertémonos. ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¿A que no adivináis quién he encontrado esta mañana? ¡Es alea real! ¡Te da mucha energía! ¿Desde cuándo la jalea real hace este efecto? ¡Qué raro! Tienes razón. Pero lo más importante es que la jalea real es solo para la reina. No podéis quedarosla. Tenemos que devolverla a la colmena. ¡Qué guiado! ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué? Negativo. En nuestra vida nunca hemos patrullado tan bien. Esta jalea es tan valiosa como mis bolas. Maya, por favor, no puedes hacernos esto. No lo decís en serio, ¿verdad? Bueno, solo es un poco maya y la reina tiene mucha jalea real, ¿no crees? Está bien, pero Buenacero no puede enterarse nunca de esto. ¡Prohibido! ¿Dónde nos escondemos? Oh, lo tengo. La esconderemos debajo de la roja lisa. Así cuando alguien necesite un poco sabrá dónde está. ¡Buena idea! Bueno, tengo que seguir rodando mis bolas. No puedo entender cómo la jalea real les afecta a todos ellos de esa forma tan rara. Yo tampoco. Es sencillo. Para los insectos la jalea real es algo mágico. Y como saben que solo la toma la reina, creen que tiene propiedades que en realidad no existen. ¿Así que todo está en su cabeza? Exacto. Creen que la jalea real les da energía y por eso están tan pletóricos. ¡Oh, no! ¡Mi cabeza! Así que no hay que preocuparse. Esto hace que la pradera sea alegre y entretenida. ¡Dejad paso a mis bolas! ¡Apartaos, chicos! ¡Dejad paso a mis bolas! ¡A mis órdenes! ¡Levantadla! ¡Oh, no! Creo que deberíamos hacer algo. Esto es insoportable. Estoy de acuerdo contigo. No podemos seguir así. Me preocupa la salud de los insectos de la pradera. Ni siquiera han dormido. No hay elección. Vamos, Willy, hablemos con ellos. Buena suerte, amigos. ¡No veo nada, coronel! ¡Ah, hola, niños! Tengo otro método mejor de vigilancia de la pradera. No está mal, ¿eh? Coronel, ¿podemos hablar un momento? Afirmativo. Soldados, a mis órdenes al suelo y haced 250 abdominales. ¡Venga, vamos! Decidme. Bueno, creemos que hay un problema con la jalea real. ¿Un problema? ¿Qué problema? Desde que Shelby la encontró, la pradera ha dejado de ser un lugar tranquilo. Sí, y no es sano correr por ahí así a todas horas. ¿Quién corre por ahí a todas horas? Yo no, yo me siento genial. Pero, coronel, ¿sabías que la jalea real no hace ningún efecto en el cuerpo? Sí, está todo en vuestra cabeza. ¡Ja, ja! ¡Muy buena! Es increíble lo que os inventáis para que dejemos de tomarla. Pero, coronel... Es inútil que intentéis convencerme a mí o a cualquiera de la pradera. Nadie querrá dejar de tomar esta sustancia maravillosa. Ahora, disculpadme. Tengo que gastar energía. Bien, los cientos más y luego trabajaremos los bíceps. Muy bien. Vamos a tener que hacer esto por las malas. ¿Por qué tenéis esas caras tan largas? Shelby, tienes que ser fuerte. La jalea real ha desaparecido. ¡Oh, no! ¿Cómo ha podido ocurrir? No lo sabemos. Vinimos a tomar más y la jalea real no estaba. ¿Y yo sé dónde está? ¿Dónde? En la colmena. Sí, nosotros la llevamos allí. ¿Y por qué habéis hecho eso? Tener energía es bueno, pero tenéis que descansar. Ahora la pradera volverá a ser tranquila. De todos modos, la jalea real no os iba a durar más que un par de días. ¿Lo sabíais? Tenéis razón. Iba a pasar de todas formas. Tengo una idea. Vayamos a la colmena y que nos den toda la jalea real que tengan. Afirmativo. ¡Gimio! ¡Buena idea! ¿Y cómo vais a hacer eso? Muy fácil. Dirigiré una misión para conseguir la jalea. Escuchadme. Si queremos conseguirlo, tenemos que actuar rápido. ¡A la colmena! ¡Genial! ¡No hay tiempo que perder! ¡Oh, no! ¡Esto es un desastre! Sí, y es todo culpa mía. No es culpa tuya. Solo querías ayudar. Pero he empeorado las cosas. Tenemos que intentar hacerles comprender lo que pasa. Y que se den cuenta de que este desastre es por una sustancia que no produce ningún efecto. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sí, eso es! ¡Eres un genio, Willy! Si los insectos creen que la jalea real les da energía, les haremos creer que hay otra sustancia que hace el mismo efecto. ¡Puedo servir! ¡Puedo servir! Ya sabéis qué hacer. Mientras Max y Selby distraen a los guardias, los neutralizaremos y entraremos por sorpresa. ¡Entendido! ¿Qué pasa? No lo sé. Cuando yo dé la orden... ¡Cierto! ¡No lo hagáis! He encontrado otra sustancia energética para todos. El Elixir del Príncipe. ¿Seguro que no es una estrategia para evitar que nos llevemos la jalea real? ¡Oh, no! ¡En absoluto! Ficaos. ¡Vaya! ¡Me siento en plena forma! ¡Tachán! ¡Quiero un poco! ¡Que te pasen las bolas! ¡Quiero trabajar! 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 ¡Hola a todos! ¡Tengo que deciros una cosa importante! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Nos habréis llevado el Elixir del Príncipe? ¡No! Pero debo confesaros que este Elixir no es una sustancia mágica. ¿Qué? ¿Y eso? Solo es néctar de violeta. No, es una sustancia mágica. La preparé yo mismo. ¿Lo veis? Esto demuestra que no necesitáis tomar nada para sentiros bien. Sí, sentiros en forma. Está en vuestra cabeza. Vaya. Siempre he creído que controlaba mi mente. ¿Significa que toda esa energía venía de nosotros mismos? ¡Oh, sí! Así que ahora estaría bien que dejarais de correr por ahí a todas horas. Tiene razón. Correr todo el rato es agotador. Sí, me duelen los músculos. Me tomaré un descanso. ¡Sí, yo también! Bueno, chicos. Por fin todo vuelve a la normalidad. Sinceramente, esta aventura me ha dejado agotado. Tomaré un poco de esto. Ahora me siento lleno de energía. Me vendría genial una siesta. ¡Venga! ¡Es hora de levantarse! ¡Qué raro! Normalmente eres tú quien me despierta cuando duermo hasta tan tarde. Sí, pero ayer no conseguía dormir. Flip tocó el violín toda la noche. ¿En serio? ¡Oh, sí! ¡Qué raro! ¿Qué le pasa? No lo sé, pero tiene que parar. No puedo más y voy a decírselo ahora mismo. ¡Ya está! 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 Vale, tranquilos. ¡No he pegado ojo! ¡He contado mis manchas 546 veces! ¡Hasta mis bolitas se han cansado! ¡Hasta yo que no tengo orejas me las he tenido que tapar! ¿Qué te pasa, Flip? ¿Por qué has tocado el violín toda la noche? Lo siento. Estoy melancólico. ¿Melancólico? ¿Y eso qué es? Es una tristeza. Te sientes infeliz y no sabes realmente por qué. Estoy triste porque se acaba el verano. Bueno, no parece muy grave. Ya se te pasará. Sí, pero no sé cuándo. Y cuando estoy melancólico solo hay una cosa que me anima. ¿Coco comer miel? No. Tocar el violín. Eso está muy bien, Flip. Pero a mí me provoca tristeza no poder dormir. Tienes que dejar de tocar ahora mismo para que los insectos podamos descansar. Lo siento, Kurt, pero estoy melancólico. No lo puedo evitar. ¡Oh, no! ¡Ya empiezo otra vez! ¡Si esto sigue así, me van a salir bolsas debajo de los ojos! Sí, y su magnífico aspecto se resentirá. Oh, gracias, Ben. Eres muy amable. Me refería a mi bolita. Estoy cansado. Si no puedo dormir, no puedo levantarme temprano. Y si no puedo levantarme temprano, me retrasaré. Y si me retraso, la pradera no estará lo limpia que debería estar. He intentado taparme las orejas, pero no es fácil. Vamos, no es para tanto. Escuchar un poco de música está bien, ¿no? Venga, todos a bailar. Si al menos tocar algo más alegre, porque esto está empezando a deprimirme un poco. ¿A ti no? ¡Que viene dormido! ¡Eso significa que Flip ya no se siente melancólico! No, todavía me siento más melancólico. Se ha cometido un acto horrible. ¿Qué ha pasado, Flip? Me han robado el violín. ¿Qué? ¿Seguro? Quizá lo hayas perdido. Claro que no. Dejé de tocar para hacerme algo de comer y cuando quise volver a tocar otra vez, encontré solo el arco. Lo siento mucho, Flip. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Nada. He tomado una decisión. Esta tarde, cuando anochezca, emprenderé el vuelo desde la roca lisa. Iré muy lejos de la pradera, a tierras cálidas, donde el verano no se acabe nunca y donde no haya insectos ladrones. ¡Pero, Flip! ¡No puedes irte! ¿Que no? ¡Claro que sí! ¡No! ¡Es injusto! Escucha, haré todo lo posible por encontrar tu violín. ¡Te lo prometo! ¡Flip! Iba en serio, Willy. Si no encontramos el violín, Flip se irá para siempre. Y no sé por dónde empezar a buscarlo. Tengo una idea. ¿Y si nos echamos una siestecilla mientras lo pensamos? ¿Qué? ¿Cómo puede ser tan gandul? Ayer, Kurt solo pensaba en dormir. Y a él no le dijiste nada. ¡Kurt! ¡Exacto! Estaba muy enfadado con Flip. Seguro que sabe alguna cosa. Willy, eres un genio. ¿En serio? ¡Eh! ¡Espérame! ¡Hola, Kurt! ¿Qué tal? Rodando mi bola. Eh... Oye, ¿te diste cuenta de que anoche Flip no tocó el violín? Por supuesto. Anoche dormí muy bien. Es porque le han rodado el violín. Por casualidad no sabrás quién lo hizo. Claro que lo sé. Fui yo. Pero eso está mal. Lo sé, pero lo hice por una buena causa. No es cierto. Flip va a marcharse por tu culpa. ¿Marcharse? Oh cielos, eso no me lo esperaba. Tienes que devolverle el violín. Por desgracia ya no tengo el violín. Se lo di a Lara para que pudiera destrozarlo. ¿Lara? ¿El violín? Sí, Kurt me lo dio a mí. Pero me deshice de él enseguida. ¿Lo destrozaste? ¿Y arriesgarme a que se me rasguñen las manchas? No se lo di a Barry. ¿Que si destrocé el violín? ¿Es una broma? Algo tan valioso como eso no se destroza. Pero ayer te estabas quejando de que no podías dormir por su culpa. Sí, y lo valioso es el violín, no la música que toca Flip. ¿Significa que aún tienes el violín? Claro que no. Ahora lo tiene el coronel Paul. Y la noche trabajando. Uno, dos. Y la pradera sigue funcionando. Tres, cuatro. Las hormigas centinelas. Cinco, seis. Hola, coronel. ¿Tienes un momento? Hola, Maya. ¿Qué necesitas? El violín de Flip. Por lo visto, Barry te lo dio a ti. Afirmativo. Pero ya no lo tengo conmigo. Se lo entregué al soldado Billy Joe. Soldado Billy Joe, ven aquí. Sí, señor, coronel, señor. Billy Joe, ¿qué hiciste con el violín que te entregó el coronel Paul? Se lo entregué al soldado Jimmy Joe, coronel. Soldado Jimmy Joe, ven aquí. Sí, señor, coronel, señor. Jimmy Joe, ¿me dirás qué hiciste con el violín? Se lo entregué al soldado Sammy Joe, coronel. No pienso preguntárselo a la colonia entera. Me temo que sí. ¿Y por qué tienes tanto interés en ese violín? Porque si no lo encontramos antes de que anochezca, Flip se va a marchar para siempre. ¡Oh, cielos! No sabía que los daños colaterales serían tan graves. Seguid interrogando a los soldados. Convenceré a Flip que se quede. ¡Descansad! No será nada fácil. ¿Fred? ¿Qué es lo que me han dicho? ¿Quieres desaltar? Solo quiero ver si la hierba es más verde en otro lugar. ¡Te lo prohíbo! No puedes salir de aquí hasta nueva orden. ¿Desde cuándo tú me das órdenes? Flip, siempre dices que quieres irte a correr aventuras, pero tus amigos te necesitan. No puedes abandonarnos a todos por un violín. Lo siento, Paul. He tomado una decisión. Johnny Joe, ¿qué hiciste con el violín que te entregó Freddy Joe después de que se lo diera a Bobby Joe, a quien se lo dio Stevie Joe, quien lo recibió de Jerry Joe? Lo tiré cerca del nido de las avispas. Siguiente. Johnny Joe, cerca de las avispas, ¿seguro? ¡Afirmativo! ¡Corre! ¡Ah! Es inútil. Aquí no está el violín. ¡Silencio! Ahora es que salgan las avispas. Se acabó. Flip se irá para siempre. ¿Lo oyes? Es un violín. Uy, sí. No sé quién está tocando, pero suena horrible. Son las avispas. ¡Ah! Deben de haberlo encontrado. ¡Ah! ¡Deja de hacer tanto ruido! ¿Eh? Pero jefe, siempre he querido aprender a tocar el violín. ¡Y va! ¡Y pum! ¡Me encuentro uno justo delante del nido! ¡Lo haces fatal! Si se trata del violín del saltamontes, ese que es amigo de las abejas, seguro que tiene valor. ¡Atrábala! ¡Maya! ¡Willy! ¿Qué? ¡Corre! ¡Aguаже! ¡No mueves! ¡No mueves! ¡Correre! ¡Tenemos tu violín! ¡Flip! Ya es tarde. Se ha ido. ¡Qué canción tan bonita! ¡Flip! ¡Has vuelto! Ten tu violín. Ya está. Es otoño. Y puede que tu melancolía desaparezca porque ha acabado el verano. Supongo que sí. Tienes razón. Vuelvo a sentirme genial. Pues me alegro mucho. Y para celebrarlo, nada mejor que tocaros una canción. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Hola, Maya! ¡Hola! ¿Willy? ¿Willy? ¿Ya estás durmiendo? Sí. Vamos, Willy. Dijimos que nos levantaríamos pronto para ir a jugar a la pradera. Fuiste tú quien lo dijo. Yo no estaba de acuerdo. Venga, me he inventado un juego nuevo. Te contaré las reglas. Y si estás más de 10 segundos sin decir antenas, te sancionan. A menos que estés de pie sobre una piedra. Claro, en ese caso, tu equipo gana 5 puntos. ¿Lo entiendes? Ah, no. ¡Oh, mira eso! ¡No me estás escuchando! ¡Willy! ¡Mira! ¡Es un diario! ¿Un diario? ¡Sí! Alguien escribió sobre su vida cada día. 2 de septiembre. He dormido mal. La abeja de la celda de al lado roncaba como un escarabajo pelotero. 5 de septiembre. Nora ha vuelto a dejarse unas manchitas horribles en la escalera de la cafetería. Se va a enterar cuando la pille. 8 de septiembre. Los operarios de la destilería son unos vagos. Tendré que hacer más inspecciones. Parece que este diario es de... ¿De buena acera? Vuelve a dejarlo en el suelo. No tendrías que estar leyendo un diario que no es tuyo. Espera, escucha esto. 15 de septiembre. Plano ultimado hasta el último detalle. La reina no sospecha nada. La sorprenderemos en la sala real. ¿Qué significa esto? Déjame verlo. 17 de septiembre. Se acerca el día D. La máquina ya no puede estar más tiempo parada. El miércoles todos los honores van a recaer sobre mí. Esto tiene pinta de... Buenacera está planeando algo horrible. Y el miércoles es mañana. ¡Inadmisible! Esta colmena está llena de tontos y cantules. ¡Oh! No me digas que este es mi diario que está haciendo aquí. Espero que no lo hayan leído. Sería muy comprometedor. ¡Inadmisible! No hay ninguna duda. Buenacera quiere quitarle el puesto a la reina. Pero no puede. Es un hombre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hablaremos con la señorita Cassandra. Ella sabrá qué hacer. ¿Un complot contra la reina? Sí. Organizado por Buenacera. Quiere sorprenderla en la sala real. ¿Y es para mañana? Entiendo. ¿A quién se lo habéis contado? A nadie. Pero se lo voy a contar todo a la reina. Avisar a los guardias y que arresten a Buenacera. Sí, claro. Pero también tenemos que ir con cuidado. Quizá el canciller no esté solo en este complot. Esto es lo que haremos. Reuníos conmigo en el huerto dentro de una hora. Juntos decidiremos qué vamos a hacer. Muy bien. Buenacera está en un buen lío. Te lo aseguro. Sí. Por primera vez va a ser a él a quien le digan inadmisible. ¡Inadmisible! ¡Cogedlos enseguida! ¡Oh, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Parad! ¡Por favor! ¡No, no, no, no! ¿Usted? Bien hecho. ¿Qué está pasando? ¿No lo entiendes? Por lo visto la señorita Casandra forma parte del complot. ¡Lleváoslos a la cárcel! ¡Traidores! ¿A la cárcel? No podemos arriesgarnos. Maya es una entrometida y está muy unida a la reina. Y Willy no sabe tener la boca cerrada. Si usted cree que es lo más seguro, adelante. Por supuesto que lo es. Vámonos. ¡Eh! ¡Para! ¡Tranquilo! Muy bien. Ya podéis volver a vuestros puestos en los aposentos reales y aseguraos de que la reina no sale. Y tú, vigílalos bien. Cuente conmigo, señor canciller. No vamos a permitir que se salgan con la suya, créeme. Tenemos que avisar a la reina. Olvidas que estamos en la cárcel. Tranquilo. Tengo un plan. ¡Ayuda! ¡Deprisa! Willy no se encuentra bien. Se ha desmayado. ¡Abre! Es una emergencia. Tienes que llevarlo a la enfermería. ¡Abre! 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 ¡Se ha escapado una prisionera! ¡Abre! Gritar no te servirá de nada. No puede oírte nadie. Y Maya ya está lejos. ¡Hola! ¿Eh? ¡Hola! 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 ¡Mamá! ¡Inadmisible! ¡Freddy, ve a la entrada! ¿Qué? ¿Ahora qué es lo que quieres? ¡Ah! ¡En fin! ¡Majestad! ¡Despierte Majestad! ¡Majestad! ¡Despierte Majestad! ¡Oh Maya! ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Sí, bueno... ¡Es usted quien tiene el problema Buenacerá! ¡Quiere tomar el poder! ¡Un complot! No, eso es imposible, mi pequeña Maya. ¡Es cierto! Willy y yo encontramos su diario por casualidad. Estaba escrito allí. Mañana le tenderá una trampa en la sala real. Debe creerme. Buena cera. ¿Un traidor? La señorita Cassandra también está implicada. Me encerraron para que no pudiera decirle nada, pero he conseguido escapar. No hay tiempo, majestad. ¡Deprisa! ¡Tenemos que irnos! Oh, Maya. ¿Estás segura de lo que dices? Estoy segura. Saldremos por el balcón real. ¿Estás seguro de que la reina no sospecha nada? Segurísimo. Todo está preparado para mañana. Se va a llevar una sorpresa. Señor canciller, por fin la encuentro. ¿Me ha llamado? En absoluto. ¿Qué estás haciendo aquí, descuidando a la reina? ¿Qué? ¿Es una broma? Ha sido usted quien me ha pedido que viniera. Eso no suena nada bien. Venga, asegurémonos de que Willy y Maya siguen en la cárcel. ¿Dónde está el guardia? Excelencia. Maya y Willy tienen la culpa. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Maya? A estas alturas, ella y la reina ya estarán lejos. Y volverán con todos los insectos de la pradera para evitar que su complot para quitarle el trono tenga éxito. ¡Inadmisible! Ya sabía que estos entrometidos lo estropearían todo. Bueno, Willy, creo que te mereces una explicación. ¿Eh? Me traigo el desayuno, Majestad. ¿Dónde estoy? Por ahora en un lugar seguro, Majestad. Pero tenemos que idear un plan de ataque. Ni siquiera tengo cuerpo de guardia. ¿Cómo pondré resistencia? Con ayuda de las hormigas, ellas aún mantienen su lealtad. Buena idea. Vamos a buscarlas. ¡No iréis a ninguna parte! Willy, ¿qué haces aquí? Pues he venido, ¿cómo decirlo? A detenerte. Y a usted también, Majestad. Lo siento muchísimo. No me lo puedo creer. ¡Tú no! ¿También te has unido a Buenacera? Pues sí, me ha convencido. Lo ha organizado todo muy bien. La reina debe volver a la colmena. Es inevitable, ineludible. Quiero decir que tenéis que hacerlo. ¡No! Maja, muchas gracias de corazón por tu lealtad. Pero debo hacer frente a mis responsabilidades. Vámonos, caballeros. Willy, nunca más volveré a confiar en ti. Eso ya lo veremos. Esto es muy raro. ¿Dónde está la guardia? Siga andando, Majestad, y no haga preguntas. Su Majestad, la reina Cristina Sexta. Sea valiente, Majestad. ¿Qué significa todo esto? ¡Viva la reina Cristina Sexta! ¡Viva nuestra reina! Pero... ¿Pero qué está pasando aquí? Señorita Cassandra, exijo una explicación. Nuestra conspiración no era nada malo, Majestad. Estábamos organizándole una sorpresa de aniversario. Para celebrar sus diez años de maravilloso reinado. ¡Qué bonito detalle! ¿Una fiesta sorpresa? ¿Eso era lo que estaban tramando? Exacto, por supuesto. Aunque Buenacera no lo dejaba demasiado claro en su diario. ¡Buenacera! ¡Oh, cielos! Y yo le llamé traidor. Estoy segura de que te perdonará. Hablando de él, ¿dónde está nuestro querido canciller? ¡Sorpresa! Vuestra Majestad sabe ser buena y justa. Con vuestra gran sabiduría convertís nuestras debilidades en fortalezas y nuestro desánimo en alegría. A vos, que unificáis nuestra gran familia alada, queremos daros las gracias. Gracias por estos diez años de un reinado de felicidad. Y que dure hasta el final de los tiempos. ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva la reina! ¡Viva Buenacera! ¡Oh, gracias, Maja, gracias! Amigos, esta sorpresa de aniversario me satisface enormemente. ¡Viva la reina! ¡Y ahora debo ordenarnos que disfrutéis de la fiesta! ¡Sí! ¡Gamba! Esto es un complot con un final feliz. ¡Exacto! ¿Me concedes el honor de este baile, querida Maja? ¡Será un placer, querido Willy! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Una ola de calor es un periodo de temperaturas muy altas y a veces puede provocar un poco de cansancio. Estoy muy cansado. Esto ya es demasiado. No sé ni cómo consigues no dormirte con este calor tan horrible, Lancelot. Majestad, vengo a informaros de que me voy inmediatamente a hacer una inspección sorpresa en los campos de recolección de néctar. Y después haré una pequeña inspección en la destilería y una última inspección en toda la colmena. Mi querido canciller Buenacerda, ¿no crees que hace demasiado calor para todo eso? Precisamente. En estos momentos críticos es fundamental dar ejemplo. Una pequeña inspección nunca le hace daño a nadie. Muy bien, adelante. El Lancelot te acompañará. ¿Qué? Majestad. Uf, asiento como si la corona y el cetro pesaran muchísimo. Echaré una siestecilla. Bueno, Freddy, despiértame cuando la temperatura sea soportable. Por supuesto, majestad. ¡Atención, por favor! El canciller va a hacer una inspección. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? No mucho, canciller. No parece que nadie esté trabajando. Gracias, Lancelot. ¿Por qué demonios no estáis trabajando? Soy Edna, la delegada sindical de todos los recolectores de Néctar. En nombre de todos mis compañeros es mi deber informarle de que hace demasiado calor para trabajar. Sí. Exacto. Muy bien, Edna. Déjame recordarte que trabajar mucho y trabajar más son los dos pilares de la colmena. O sea que os advierto que si pillo a alguien sin trabajar, será encarcelado de inmediato. ¿Qué? Eso no es justo. No, es injusto. ¡Dejad paso a mi bolita! Lo siento mucho, canciller. Es muy joven y me cuesta controlarla. Lancelot, detén a este escarabajo y a su bola. ¿Qué? Pero... Señorita Cassandra, la clase ha terminado hace mucho rato. ¡Hola, chicos! Ya podéis despertaros. Sí, la clase ha terminado. Genial. Ahora podré ir a echar una pequeña siestecilla. No puede hacerme esto. ¿BEN? No puede hacerle esto a mi bolita. ¡BEN! ¡Maya, Willy! Ayudadme, por favor. Nos quieren meter a mi bolita y a mí en la cárcel. No puede hacer algo así, canciller. Nunca se ha permitido la entrada de bolas de estiércol en la colmena. Es una excepción que confirma la regla. Este escarabajo miserable es culpable de atacar los dedos del pie de un canciller y de transformar su delicado olfato. Lo siento, pero tenía prisa por poner mi bolita al fresco en uno de los túneles de Max. A las bolas de estiércol no les gusta el calor. Ah, una excusa lamentable. Espabilad, metedlos a los dos en la cárcel. ¡Muy bien! ¡Andando! ¡Eh, con cuidado! Oye, esto no es lo que esperaba, pero es genial. Ven, tranquilo. Haremos todo lo posible para sacarte de ahí. ¡Oh, no! ¡No lo hagáis! ¿Por qué has dicho eso? Aquí dentro se está muy fresco. Créedme, este es el mejor sitio para alejarse de la ola de calor. ¿Verdad, bolita? ¡Ay, qué suerte! Pues sí. Venga, vamos a ver si conseguimos dormir un poco con este calor. ¡Ah, esto es maravilloso! No puedo más. Tengo calor. Quiero estar en un sitio más fresco. Un momento, ¿queréis estar en un sitio fresco? ¡Sí! ¡Sí! ¡Que todo el mundo me siga! ¡Ah! ¡Oh, esto es inadmisible! ¡Parad inmediatamente! Si no paráis, acabaréis en la cárcel. ¿Eh? ¿A dónde vais, niños? A la cárcel. Es el único sitio donde se está fresco. ¡Ah! ¡Qué bien se está aquí! ¡Me encanta! Chicos, os digo que Maya nunca dice mentiras. Y tiene lógica. La cárcel es fría. ¡Inspección sorpresa del canciller! ¿Qué tenemos aquí? Mostrad un poco de entusiasmo. Trabajar le sienta bien a todo el mundo. Si no sois más eficientes, os meteré a todos en la cárcel. ¡Esto es un leite! ¡Esto de fábula! Dime, Lancelot, ¿no te parece extraño que todo el mundo quiera ir a la cárcel? Ahora que lo mencionas, sí que lo es. Abre la puerta. Pero qué bien se está aquí. ¡Lancelot! ¡Vamos a informar a Su Majestad! ¡Lancelot! ¡Lancelot! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Cómo te atreves a insultarme de esa forma! ¡Freddy! ¡Freddy! ¡Despierta ahora mismo y ve a buscar a la reina! ¡Tengo noticias frescas! ¿Frescas? ¡Ahora veréis, Majestad! ¡Vaya, la puerta está abierta! ¡Su Majestad, la reina! ¡Majestad! ¡Oh, qué lugar tan fresquito! Os sugiero que lo utilicéis como aposentos de verano y, por supuesto, yo también. ¡Apartaos! ¡Dejad espacio a la reina! ¡Quietos! ¡Vais a aplastar a mi bolita! ¡Es cierto! ¡No hay suficiente espacio! Aquí hay demasiada gente. Algunos tendrán que irse. Pero no podemos. Somos culpables, señor. Nos merecemos la cárcel. ¡Exacto! ¡Sobre todo yo! Bien, declaro que solo las abejas de la colmena tienen derecho a estar encarceladas. Por lo tanto, Maya, Ben y la bola de estiércol sois libres. ¿Libres o no? ¡Eso es injusto! ¡Sois libres! Deberíamos ir a alguno de los túneles de Max. ¡Qué injusto! En la cárcel se estaba muy fresco. ¿Verdad, bolita? Así es. Esto es absurdo. Ahora todas las abejas de la colmena están en la cárcel. Incluso Buenacera y la reina. ¿Lo habéis oído, mis pequeños granujas? ¡Sí, jefe! He oído que has dicho. ¿Lo habéis oído, mis pequeños granujas? ¡Eso no, tontorrón! Lo que acaba de decir Maya. Creo que es hora de hacer una pequeña visita en la colmena, Mil Flores. Lancelot, cierra la puerta. Fuera hace calor. Muy bien, Lancelot. Gracias, pero no la he cerrado yo, canciller. ¿Y quién lo ha hecho? He sido yo. Decidme, ¿quién se encarcela en su propia cárcel? ¿Eh? ¡Oh, no! ¡Estamos atrapados! ¡La colmena es nuestra! ¡Yuuh! ¡La defensa es nuestra! ¡Y el trono es mío! ¿Y ahora qué hacemos? Deberíamos decírselo a Maya. ¿Y cómo lo hacemos? Intentaré salir por ese agujero. Sabía que no tendría que haber repetido el desayuno. Espera, quizá yo sí pueda salir, si más pequeño que tú. ¡Ayudadme! ¡Toma! Búscalos en los túneles de Max. Maya y Ben seguramente están allí para evitar el calor. ¡Muy bien! ¿Ahora quién es la reina de Fi? ¡Soy yo! Habéis hecho bien viniendo a mi casa. En momentos difíciles como el que estamos pasando, tenemos que ayudarnos unos a otros. Gracias, Max. ¡Maya! ¡Maya! ¡Las avispas! ¿Teo? ¡Las avispas! ¡Han encerrado a todo el mundo en la cárcel! ¿Qué? D y dos están asaltando la despensa y Stinger se ha apoderado del trono. ¿Ah, sí? Pues no pienso permitir que destrocen la colmena. ¡Bien dicho! Ser reina es genial, pero aquí hace mucho calor. ¡Oye, jefe! ¡Baja la despensa! ¡He encontrado una miel increíble que te refresca! ¿Qué te refresca? ¡Bien! ¿Dónde está esa miel que te refresca? ¿Miel que te refresca? ¿Qué es eso? ¡Yami! ¿Qué ha pasado? Gracias a vosotros se ha salvado la colmena, Mil Flores. Gracias, queridos niños. Ahora debemos decidir qué hacer con esas avispas malvadas. Tenemos que ser lo más severos posible con el castigo. ¡A la cárcel con ellas! ¡Oh, no! Allí se está muy fresquito. Les encantará. Tengo una idea mejor. ¿Por qué pedaleáis tan rápido, idiotas? ¡Vaya! Pues para llegar el primero. ¡Mira! ¡Hasta lo hago de pie! ¡Jejeje! 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 ¿Qué es eso? No lo sé. Viene del árbol del pájaro azul. ¿El pájaro azul? Bien, seamos valientes. Vamos a acercarnos a echar un vistazo. ¿Qué? ¡Venga, espabilad, a trabajar! No, 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 no. ¿Es que nadie piensa quedarse a protegerme? ¿Eh? ¡Ah! Majestad, la situación es grave. Ese horrible pájaro azul tiene dos polluelos en su nido, que significan dos pájaros azules en el futuro. Y dos pájaros azules son un peligro horrible. Y un peligro horrible es algo... Está bien, lo entiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer con esos futuros monstruos con plumas? En mi humilde opinión, como la persona más importante de la pradera, creo que vuestras abejas jóvenes deberían aprender a luchar. ¿Y cómo piensas lograr eso, buena acera? Enviando a las abejas jóvenes al ejército para formarse obligatoriamente con las hormigas. ¡Bombadas! Nuestras abejas están capacitadas para defenderse. Pero no para enfrentarse a un ataque de pájaros azules, majestad. Bien, hagámoslo. Accederá a intentar esta formación militar, pero solo con dos abejas y durante poco tiempo. Majestad. Hay días en que es maravilloso no hacer nada. Estamos haciendo algo. Tomar el sol. ¡Enhorabuena! Os hemos seleccionado para una formación militar. ¿Una formación militar? ¿Y eso qué es? Es un proyecto mío maravilloso. Formaros para convertiros en soldados que luchan contra los pájaros azules. Confío en vosotros. ¡Seguidme! ¡Quietos ahí! ¿Quién va? Soy yo, el canciller de la colmena Mil Flores. Demuéstralo, criatura desconocida. Esto es increíble. ¿Cómo te atreves a tratarme con tanta falta de respeto? Oh, sí. Es él. Sí. Él siempre utiliza palabras que no entendemos. ¡Ya basta! Necesito hablar de inmediato con el coronel Paul. Me temo que no será posible, señor. El coronel está patrullando con un escuadrón. Volverá en cualquier momento. Está bien. Os traigo a dos nuevos reclutas. Quiero que les deis formación militar para que se conviertan en excelentes soldados. Oh, ¿eso es todo? No hace falta ponerse nervioso, ¿vale? Convertiremos a esas dos abejitas en dos insectos superguerreros. ¡Perfecto! Lo dejo en vuestras manos. Buena suerte. ¡Oh, vamos! ¡Todo va a salir bien! Probáoslo. ¡Adelante! ¿El casco es de vuestra medida? ¡Oh, sí! ¡Me va perfecto! ¡Firmes, novatos! ¡Venga! ¡Ahora no estáis con las abejas! ¡Ay! ¡Eso no tiene gracia! Desde ahora os llamáis Maya Joe y Willy Joe. ¿Lo coges? ¿En serio? Y tenéis el rango más bajo del escalafón. Soldado de segunda, es el más bajo. Primero, un buen soldado siempre marcha a buen ritmo. Y eso es muy fácil. Debéis empezar con el pie izquierdo. Que está en el mismo lado que vuestra mano derecha. No, ese es el pie derecho. ¡Ah, sí! ¿Estáis seguros? Empezamos con el derecho. ¿Qué? ¿Te crees muy listo? ¿Te crees que lo sabes todo sobre los pies derecho e izquierdo? Muy bien, diez flexiones. ¿Qué? ¿Te has vuelto completamente a gozo? Pues veinte flexiones. ¡Empieza a contar! Segundo, un buen soldado es un soldado que se sabe toda la canción del ejército. Las treinta y dos estrofas de... ¿Cómo se dice? ¿De memoria? Afirmativo. Empezaremos por la primera estrofa. Día y noche, trabajar. Tres, dos, muy delgados hay que estar. Uno, cuatro, con un ruido tráfidante. Dos, seis, una manada de elefantes. Uno, uno. No está mal del todo. Después de toda nuestra formación militar, vais a ser lo más parecido a un soldado. Os lo advierto, niños. La pista americana no es nada fácil comparada con la antigua pista de charco. Es una actividad reservada a lo mejor de la élite. Arnie, demuéstraselo. Gracias, Arnie. Espero que hayáis prestado atención porque eso es todo lo que no debéis hacer. ¿Cuándo vamos a aprender cómo luchar contra un pájaro azul? ¡Tranquilo! ¡Qué pregunta más tonta, Maya Joe! Nunca te enfrentes a ese pájaro. Cuando veáis uno, si sois soldados de verdad como nosotros, salís corriendo y gritáis horrorizados. Hemos venido para aprender a luchar contra un pájaro azul. ¡Sí, ya estamos hartos de hacer ejercicios, estúpido! Desde ahora solo obedeceremos órdenes del coronel Paul. ¿Cómo es que todavía no ha vuelto? ¡Oh, vaya! Esto parece un motín. Sí, y como castigo haréis 200 flexiones y limpiaréis la pradera de arriba a abajo. ¡Se acabó! Vamos a buscar al coronel Paul. ¿Qué? ¿Estáis desertando? Eso es muy grave. Os harán un consejo de guerra y sufriréis una humillación por ser degradados. Y nosotros sabemos lo que es eso. ¿Nos ha pasado justo esta misma mañana? Sí, nosotros éramos soldados de primera, pero nos sancionaron por negarnos a obedecer órdenes y ahora no nos quieren dejar patrullar. ¿Sois soldados de segunda como nosotros? Sí. Eso significa que no debemos obedeceros. No. ¡Venga, Willy, nos vamos! ¡Eh, esperadnos! ¡Eh, si el coronel se entera de que os hemos dejado marchar, nos vamos a meter en un lío! ¡Vamos! No lo entiendo. ¿Dónde creéis que pueden estar el coronel y su escuadrón? Esto es muy raro. ¿El qué? Mis pisadas están delante de mí cuando normalmente están detrás de mí. ¡Oh, no, Barney! Eso no son tus pisadas. Son pisadas del coronel Paul y su escuadrón. ¡Ah, eso creía yo también! No tengo tantos pies para tantas pisadas. ¡Ay! ¡No! ¡Seguidme! ¡Coronel! ¡Oh! ¿Qué topo de ayudarnos? Nuestra visión es encontrar al coronel Polio a su escuadrón ¡Yo soy el coronel! No hace falta que se enfade, coronel Si no quiere ayudarnos, no nos ayude No pasa nada, ¡ay! ¿Qué estáis haciendo aquí, coronel? El pájaro azul nos divisó cuando estábamos patrullando Nos escondimos en este agujero Cada vez que intentamos salir, el pájaro intenta atraparnos para alimentar a sus crías Entonces estamos todos atrapados aquí Eso me temo Oye, Arnie, fíjate en lo rápido que se vuelve a ser soldado de primera Tengo una idea para sacarnos de aquí, coronel ¡Yo también! ¡Concho primero! Está bien, soldado de segunda, Barney ¿Cuál es tu idea? Tenemos que sacrificar a un soldado para que el pájaro coma algo y escapar mientras disfruta de la comida Escogeré a alguien al azar Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Tú te vas y tú te quedas Muy bien, Barney En nombre del ejército te agradezco sinceramente tu sacrificio Y te prometo que te ascenderé a soldado de primera tras tu marcha Valoramos tu gesto ¡Atención! ¡Atención! Tranquilos amigos, no hay de qué preocuparse ¡Deprisa, tenemos que salvar a Barney! Maya, temo que es demasiado tarde para salvarlo Soldados, rindamos homenaje a nuestro querido difunto Barney cuyo sacrificio ha sido inútil ¡Vamos, Willy! Yo me encargo del pájaro azul Y yo de Barney ¡Oh, no! ¡Que alguien me ayude! ¡Eh, cabeza hueca! ¡Estoy aquí! ¡Oh, no! ¡Gracias! Creía que nunca volvería a ser un soldado de primera ¡Sígueme, pajarito! ¡Yupi! ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Hormaya y Willy! ¡Hip, hip! ¡Hurra! Y a ti, soldado de segunda Barney, como recompensa por tu valor, te asciendo a soldado de primera. ¡Oh, coronel! ¡Déjeme darle un abrazo! ¡Al coronel no se le abraza! ¡Te degrado a soldado de segunda! ¿Entendido, Barney? ¡Oh, no! Como predije, majestad, gracias a mi idea de la formación militar, estas dos abejitas flacuchas actuaron como verdaderos héroes al enfrentarse al peligroso pájaro azul. Maya y Willy se comportaron como héroes. Los dos consiguieron salvar al coronel Paul y a todo su escuadrón. Lo que demuestra sobradamente que las abejas no necesitan formación militar. ¿Qué? ¡Oh, majestad! ¡Gracias, majestad! ¡Somos licenciados!